En esta ocasión le vamos a dar la bienvenida, como anunciamos antes del break, a Omar de Oracle. Omar es Data Analytics Translator, es un experto retail banca. Su expertise particular está asociado al cliente de ver con desarrollos de casos de negocios y los casos de uso de primero orientados a la estrategia de negocio. Aparte, Omar es un profesional muy grande de toda la Argentina y siempre es un gusto cruzárselo acá y en todas las dos. Gracias. Bueno, tal como decía Pato, vamos a ver que esto ande primero. Ahí, hay que inotarlo. Buenas tardes para todos. Pato ya lo presentó. Yo trabajo, creo que uno va creando determinadas terminologías. ¿Qué es lo que yo me dedico? Como yo en realidad no tengo ninguna formación tecnológica, yo soy doctor en economía. Entonces dije, ¿qué puedo encontrar para que Big Data a su vez pueda generar más dinero? Y creo que encontré esto, que lo que dice McKinsey es un Big Data Analytics Translator. ¿Qué es un Translator? Aquellos que unen el negocio con la tecnología y en particular con Big Data. Es decir, porque Big Data, lo que vamos a ver incluso durante el transcurso de estos minutos, no es un problema tecnológico, es un problema de negocios que tiene un impacto muy fuerte en lo que es la transformación digital de las compañías. Lo primero que quiero decirles es, en nombre de todo el equipo de Oracle, muchas gracias por estar acá, es un sábado a la tarde, todos sabemos, es un plomo, todo eso, así que estar escuchándome a mí en vez de estar disfrutando un café, es todo un esfuerzo. Así que gracias realmente por estar acá en nombre de todos nosotros. ¿Qué vamos a ver? En realidad lo que vamos a ver durante estos minutos es cómo desarrollar una estrategia analítica que les permita a ustedes entregar casos de uso que tengan un impacto en la organización. ¿Y generalmente el impacto dónde está? En lograr mejor Customer Engagement, lograr mayor fidelidad del cliente, lograr mayor eficiencia operacional o eventualmente que ustedes puedan encontrar a través de Big Data, cómo hacen innovación en la organización. Generalmente lo que estamos haciendo en toda Latinoamérica, nosotros hoy día estamos ya llevando casi 40 proyectos en toda Latinoamérica, en los diferentes países, la mayor parte de las organizaciones están muy focalizadas en dos grandes ámbitos para hacer Big Data. Customer Engagement y Loyalty, y segundo, todo lo que es la eficiencia operacional. Es decir, si vamos a un retail, a la banca o a una telco, lo que busca es Customer Engagement, busca Loyalty. Si vamos a una compañía de manufactura, lo que busca es eficiencia operacional. Porque a lo mejor tiene 20 clientes y lo conoce, no necesita Big Data para conocerlo, tiene papel y lápiz y lo lleva de sobra. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se origina esto que nosotros llegamos a hacer? Básicamente, ¿por qué llega un caso de uso a poder, digamos, ser tan importante en una organización? Primero, todo el mundo habla de disrupción, de transformación, pero si ya esto ocurrió otras veces en la historia de la humanidad, cuando pasamos el uso de la vela de la electricidad, hubo otras. ¿Por qué esta es tan diferente y está llevándose puesta a un montón de compañías? Primero con un hecho bastante simple, que es la interconectividad. Puesto de otra manera, cuando surge Internet, la diferencia central es que le dimos el poder al cliente. Y eso no había ocurrido en ninguna, en ninguna de las revoluciones anteriores. Y es donde ahí ustedes tienen que ver la Big Data. Si yo no conozco a mi cliente y resulta que le di el poder, es que me puse en un problema yo mismo. Y ese es el problema que tienen las marcas hoy día. Cualquiera sea esa marca. Luego vamos a ver cómo se arman esos casos para que yo lo pueda. Pero insisto en un punto. Hoy, el cliente tiene el control. Si ustedes son un retail, banca, telco, media, ni hablar de media. 80% Facebook y Google le sacaron los anunciantes. Es tan simple y hermoso. Si yo no conozco a mi cliente, es obvio que lo que le voy a estar entregando, seguramente no va a hacer lo que él quiera comprar y no voy a generar esa lealtad que él básicamente busca. El segundo gran tema es que la tecnología ha pasado a tener una relevancia tremendamente importante. Es decir, se ha convertido en ese sexto sentido. Y cuando decimos tecnología, por ejemplo, si yo le di conectividad, le di el poder a ese cliente y que resulta que le di algo tan poderoso como puede ser un mobile, cuando le di con una aplicación, ese tipo hace lo que quiere. Y sobre todo eso se ve muy fuerte reflejado en la marca. ¿Cómo se le llama eso? Eso técnicamente es lo que se conoce con el nombre del armonismo digital. ¿Qué es ese sentimiento? Es un sentimiento en el cual la sociedad y la tecnología evolucionan mucho más rápido que la capacidad de adaptación que tienen las empresas. Es lo que nosotros sentimos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y sobre todo, ¿qué ocurre? Recordemos algo que a veces, en general, nosotros tendemos a olvidarnos. 90% todavía de la economía sigue siendo economía, llamémosle, en proceso de transición. Solo tengo entre 8 y 10% de la economía que es estrictamente digital. Si yo digo hoy un retailer, ¿cuánto vende online? No me estoy refiriendo a Amazon que nace digital. Un retailer tradicional que vende online, hoy su facturación, el revenue que viene de ahí, no puede estar superando 8 o 10%. No puede estar superando eso. Es decir, que yo tengo un 90 que ocurre en otro lado. Y ese otro lado, yo tengo que conocerlo porque si no, estoy en un serio inconveniente. Básicamente, el no conocerlo... Entonces, la razón por la cual el dato se ha transformado en algo tan relevante, es que claramente es el fundamento de mi relación con el cliente, de mi relación con la eficiencia y de mi relación con la innovación. Y resulta que luego, por más que no sea una empresa digital, que naturalmente, las empresas digitales son las que le dieron origen principalmente a Big Data como lo conocemos hoy día. Por más que esto es un tema que ya se venía hablando, claramente el origen está ahí. Entonces, cuando yo digo cuál es, creo que hace un rato lo mencionaban, cuál es la navegabilidad, por ejemplo, que ha tenido un cliente, qué es lo que ha ocurrido cuando me llama el call center, cómo transformo al final del camino esa voz en un texto, cómo él entra a una tienda, cómo él usa el post. Esos son dos insights que yo tengo de alguna manera que ir tomando para que después, en muchas de las charlas que veíamos acá, tengo que construir el algoritmo. Son datos que al final del camino o los tomo desde el inicio o los uso también para enriquecer ese algoritmo. El otro punto es la incorporación que se hace de lo que es Machine Learning, Inteligencia Artificial, lo que nosotros llamamos nuestro autónomo. Es decir, acá hay un numerito muy simple. En 1980 necesitábamos 70 pasos para poder crear una base de datos. Hoy hay cuatro pasos y que son básicamente, algún par de minutos hay creado una base de datos que se puede incluso hasta se pachea sola, hace un montón de cosas sin que nosotros ni siquiera nos enteremos. Y todas las aplicaciones cada vez vienen con más inteligencia. ¿Por qué creen ustedes que viene con más inteligencia? Por una razón muy simple, porque tenemos que bajar los costos de los teams que tenemos que armar para hacer Big Data. Usted se cree que es porque la inteligencia es, porque si vos voy a hacer una aplicación cada vez más inteligente. Necesito bajar costos. Data science y todo eso, los cuales soy respeto y porque yo formo parte más de ese palo que no del otro. Es una mercadería escasa y cara cada vez más. Y está bárbaro que uno la aproveche porque es un problema de oferta y demanda. Pero digo, para las compañías necesito. Entonces, nos están obligando a nosotros a decir, che, agreguenle cada vez más inteligencia para que esto se haga cada vez más cosas solas. Vieron que dicen, tenemos tantos algoritmos, no somos un black box. Lo que le estamos diciendo es cada vez le damos más inteligencia. Y eso es bueno. Entonces, el tema es cómo yo desarrollo en todo ese, imagínense esto. Ese enorme, digamos, lago que yo tengo, por un lado que tengo, lo que ustedes ya han escuchado durante estos dos días. Amar, tengo datos estructurados, que es el origen, básicamente, de todas las organizaciones. Tengo un warehouse donde le meto datos estructurados. Se le han pedido el nombre, el ticket, la dirección y todo eso. Pero tengo un montón de datos estructurados. Entonces, ¿cómo navego en toda esa historia y logro esos tres puntos centrales que son principalmente? Si yo voy a los pilares de una transformación, siempre hay que mirar. Customer education, eficiencia e innovación. Y uno de los drivers es Big Data. ¿Cómo llego ahí? Primero, hay que plantear las preguntas correctas. Es decir, Big Data funciona exactamente como si yo fuera una investigación científica. Yo tengo que partir de hipótesis. Y las hipótesis las tengo que confirmar. Algunas me dan positivo y otras no. Porque el dato en sí mismo, el dato no es inteligente. No es un dato, no hay un dato dinámico. Yo tengo que poder hacerme preguntas. Y las preguntas son diferentes al modelo ese que yo tenía del warehouse, donde le decía, viene un señor con un BI y le digo, dame el caudal de venta de los últimos seis meses. Él iba, tiraba un query y le devolvía la información. Más tarde, más temprano, no importa. Eso no es Big Data. Big Data es decir, ¿qué pasaría si yo a el esquema de distribución que tengo le agrego la data climática y le agrego a su vez los tweets? ¿Cómo se comportaría para ver cómo yo reformulo mi sistema de distribución? Estoy diciendo cualquier planteo. Es decir, la clave está en hacerse las preguntas correctas. En poder encontrarle y mirar en los números lo que otros no están viendo. Por eso es tan importante que en los equipos que armamos no solo haya eventualmente algún data science, haya ingenieros en sistema, tipos que manejan el governance, sino tipos del negocio y creativos. Big Data no se origina en los centros de tecnología. Big Data se origina por necesidades de negocios. Yo no puedo explicarle al negocio de manera técnica. Necesito un tipo que sea creativo, después vamos a ver un ejemplo, para que ello me lleve a poder generar ese error. Ahora, esas preguntas, ¿a dónde me llevan? A generar casos de uso que tienen relación con qué? Con los objetivos de negocio. A veces las compañías, y en especial cuando uno permite que los teams sean medio aislados, se olvidan de los objetivos de negocio. Digo, ¿cuál es el objetivo de una organización? Los dos grandes siempre... Una compañía solo tiene dos grandes objetivos. O aumento revenue o reduzco costos. No hay grandes ciencias en todo eso. Ahora, si yo le doble clic a eso puedo decir, mira, tengo que duplicar el EBITDA en los próximos tres años. Quiero aumentar el número de tiendas con el que atiendo a mi gente para tener más cercanía. Quiero que mis campañas de marketing sean cada vez más eficientes. Es decir, o que con la misma cantidad de dólares yo pueda llegar a gente y ser más asertivo. Entonces, eso es como se arman los casos de uso pensando en objetivos de negocio. No hay casos de uso que no respondan a objetivos de negocio. Porque ¿saben lo que va a ocurrir? No van a poder fundamentar la inversión para hacer EBITDA. Es tan simple como eso. Los casos de uso en algún momento le tienen que demostrar el rol. El otro punto es que yo tengo que desarrollar lo que se daban los productos mínimamente viables. O de ahí viene el tema. Vieron que ustedes lo deben haber escuchado en estos dos días. Tengo por un lado un Warhammer y por el lado tengo un DataLay. ¿Para qué el DataLay? Bueno, el DataLay en general uno lo usa más allá de ingestar una enorme cantidad de productos. Generalmente la mayor parte son semiestructuradas. Es decir, toda la data en algún momento tiene algún tipo de estructura. Yo los DataLay los uso principalmente ¿para qué? Para armar esos productos mínimamente viables. Yo necesito poder confirmar la hipótesis allí. Tomo parte de la data probablemente del warehouse. Tengo algo de la data que quiero usar, que ya ingesté. Y armo ese producto mínimamente viable. Si ese producto me da, como escuchábamos hace un rato, llamémosle una asertividad en el algoritmo de, no sé, 45% y yo considero que eso es aceptable, industrializo ese caso de uso. Es decir, lo llevo a toda la organización. Y ahí sí hago la campaña y voy aprendiendo y todo eso. Pero principalmente los DataLay son las áreas de innovación. Son claramente ahí donde yo voy a crear esos casos de uso a partir de las preguntas, los objetivos de negocios y cómo continuar. El otro punto es, siempre la gran pregunta es ¿cuál es el volumen de datos que yo tengo que usar? En general nosotros lo que tenemos es, hay múltiples fuentes de datos, todos lo sabemos. Desde las redes sociales, los tweets, las imágenes, la voz, n cantidad, puede ser el que, perdón, data macroeconómica, el clima. Yo les diría, en la experiencia y si quieren ser bien objetivos, ustedes cuando comiencen el proyecto de Big Data, utilicen data estructurada. Generalmente, la mayor parte de las organizaciones, llámese banca, retailer, imagínese un retailer que tiene 15 años de historia, de tickets, ¿sabes? Pero tiene para ser caso de uso, para ser dulce. Es decir, no hay ninguna duda con eso. Es decir, después voy, a medida que voy aprendiendo, yo voy a poder incorporarle mayor cantidad de información, digo, voy a incorporar más temas de los tweets, pero está perfecto, pero los primeros casos, lo que nosotros llamamos los quick wins. En Big Data hay un tema que es central, sobre todo en el arranque. Ustedes necesitan, excepto que me digan, mirá, el presidente de la compañía y los cinco principales managers nos dijeron, y lo escribieron en la piedra, que queremos ser una data driven company. A mí, personalmente, no me pasó nunca hasta ahora. No me pasó, no digo que no ocurra, pero yo, digamos, trabajo en México para abajo y le digo, a mí no me pasó. Entonces, digo, tenemos que remar. Remar significa que nos tenemos que convencer. ¿Cómo se convence a nuestros managers para que hagan cada vez un poquito más la canilla? Mostrándoles quick wins, mostrándoles ROI y que esos casos dan resultados. Después vamos a ver incluso algunos números. Entonces, digo, plantear preguntas, caso de uso, vinculación con objetivos de negocios, comiencen con data estructurada y después van incluso utilizando múltiples fuentes. Ahora, si quieren, pueden, por ejemplo, pensar en un caso como es este. No sé si ustedes lo ubican. Este es un caballo que se llama el American Pharaon. Este es un lindo caso para decir, escucha, ¿cómo uno puede ir agregando fuentes de datos a medida que va creciendo en el negocio? Este es un caso real. Si por los dudas no lo conocen, les sugiero que se compren el libro. El libro se llama Everybody Lies, es decir, todo el mundo miente. Y es de un ex Data Science de Google, que se llama Dawidowicz, es el apellido. Este caballero escribió un libro basado en información y casos de uso que él desarrolló a partir de las preguntas que uno hace en el buscador. Él dijo, yo no voy a tomar la información, por ejemplo, de una red social, porque la red social, en realidad, uno es lo que quisiera hacer o aparenta algo, pero, en cambio, en el buscador uno es anónimo y exactamente dice y pregunta lo que tiene ganas de preguntar. Este caso es el caso de un cervecero egipcio que se llama Ahmed Zayed. Este señor, más allá de ser un millonario, tiene un Aras que cría caballos pura sangre. Entonces, se hace una vez por año en New York un remate donde se venden 150 caballos. Este señor anota para vender uno de sus caballos. Entonces, lo contrata a otro señor que se llama Jeff Zeder. Jeff Zeder tiene una compañía de Big Data que se llama IQV, que está basada en Pensilvania. Este señor es un economista. Son seis personas en su negocio que se dedican a hacer solo Big Data para el ámbito equino. Entonces, pensemos al negocio del que estamos hablando. Este señor lo contrata a Zeder y le dice Decime por favor, Jeff, de los otros 149 ¿Cuáles podría comprar para poder enriquecer mi raza en Egipto? Ok. Pasa un día, pasa dos, pasa tres. Lo llama a este señor y le dice No lo vendas. Ya, lo que pasa es que ya lo inscribí. No lo vendas, sacalo. No puedo sacarlo porque por contrato no se puede hacer eso. Entonces, bueno, mandarlo a comprar. Entonces, tomaron a un señor, le pusieron el nombre X y se recompró su propio caballo. 400 mil dólares, más o menos. Pagó para comprar su propio caballo. Ahora, ¿qué es lo que lo llevó a tomar semejante decisión? Algo bastante interesante aquí fue Este señor Zeder, es decir, el que tiene la empresa de analítica lo que hacía era básicamente medir, cuando se lo contrataba para esto decía a ver quién es el choque, quién ha sido el padre del caballo quiénes han sido, cuáles son las carreras que ganaba qué tamaño, digamos, la altura, la velocidad que desarrollaba todo lo que uno podría imaginar que él pone adentro de un algoritmo y pasaba algo. El tema es que este tipo durante dos años se dedicó a colectar por radio y frecuencia el tamaño de los órganos de los caballos, N y empezó a correlacionar y dijo, mirá, generalmente los caballos que tienen el corazón grande y el vaso pequeño salían entre tercer y cuarto lugar en las carreras. Aquellos que tienen, digamos, el vaso grande y el corazón pequeño generalmente nunca ganaban un gran premio pero aquel que tenía el corazón grande y el vaso grande eran los grandes campeones. Este caballo, el American Pharaon es el último que ganó la triple corona año 2015 y los sacó al que tenía anteriormente que se llama Secretarial. ¿Se acuerdan que hubo una película con Secretarial? Bueno, este fue el que los sacó. Para que nos ubiquemos, este caballo solo en ese año ganó 4 millones de dólares con esta historieta. ¿Y saben qué? Este caballero está retirado y se dedica, digamos, lo visitan, digamos, ¿no? Porque él lo que hace ahora es vende su semen. 200 mil dólares cada visita que le hacen al caballero este. Entonces, después me pregunta si Big Data es rentable. ¿Cómo no va a ser rentable? Es rentable y satisfactorio diría yo. Entonces, ahí creo que es un punto central. Entonces, ¿el tema dónde está? Es que si uno dice, hago las preguntas correctas, tengo los casos de uso, hago el planteo de negocios, lo correlaciono con los objetivos de la compañía, al final del camino digo, sí, pero ¿y qué hago? ¿Hago un caso, dos casos, tres casos? Porque yo tengo toda una arquitectura, vieron que a nosotros como proveedores dicen, vos me estás vendiendo todo esto y ¿qué hago yo después? Lo que hay que armar es claramente un roadmap de casos de uso. Y ese roadmap de casos de uso generalmente se utiliza para que uno los pueda dimensionar a lo que se llama matrices de valor y complejidad. Es decir, valor económico y complejidad en cuanto a la implementación del caso. Entonces, si ustedes quieren volver a lo que charlamos antes, lo primero que yo voy a tratar es de encontrar casos que sean de fácil implementación y de alto valor económico. Es decir, lo que se llaman quick wins. Ahí es donde voy a apuntar yo en el arranque. Lo que nosotros llamamos proyectos lag and expand. Es decir, empiezo pequeño y voy creciendo. Ese es el negocio Big Data. El segundo, ¿qué voy a hacer? Voy a generar un roadmap con estos que son difíciles de implementar pero que tienen alto valor. Es decir, probablemente a estos los vaya dividiendo inclusive. Digo, si tengo un problema de supply chain lo que voy a hacer es probablemente no lo voy a atacar entero. A lo mejor primero digo, no voy a poder predecir, prescribir, como ahora les encanta decir a muchos, cuándo va a ocurrir la rotura del camión. A lo mejor lo que digo es, mirá, anticipame si en las próximas tres horas se va a romper. Ese es el primer paso que voy a dar. No necesito pasar a ser el líder mundial en logística. Lo que necesito es saber por pasos. El otro punto es que ustedes van a también tener en ese roadmap casos que son fáciles de implementar pero probablemente de bajo valor, de menor valor. No hay ningún problema. Lo que van a descartar son los que son difíciles de poco valor. Acá esto va a descarte directo. Entonces, con esto principalmente arrancando por acá van a hacer su roadmap. Y lo otro que van a hacer cuando lanzan la estrategia de Big Data generalmente van a tener que hacer reuniones. Vieron que hoy incluso ustedes lo escuchaban al señor del BBVA diciendo tenemos equipos Scrum y todo eso. Bueno, con Scrum es cuando se implementa Big Data. Utilizamos metodologías ágiles. Entonces, probablemente en un proyecto Big Data nos vayamos reuniendo como mínimo una vez por semana, una vez cada 15 días todas las áreas de negocios incluido también TI incluido TI y vamos a seguir definiendo casos de uso. ¿Ok? Y vamos a seguir en esos productos mínimamente viables y vamos a decir esto se descarta y esto se industrializa. Y el gran tema de toda la historia es, pero si yo hago todo esto, ¿esto me va a dar resultado? Bueno, las estadísticas básicamente están mostrando que los proyectos de Big Data sí claramente dan resultado. Yo les diría, miren, y lo puedo decir no viniendo de un negocio puramente tecnológico como es mi caso, claramente yo no he visto en este minuto todavía en Latinoamérica en los proyectos que nosotros estamos llevando adelante que alguien pueda decir que ha fracasado. Que hay casos de uso que le han dado negativos o no han dado lo que se espera, es lógico. Pero tampoco ustedes pueden esperar que, por ejemplo, un algoritmo del minuto cero dé una asertividad del 95%. Eso, la verdad que no es tampoco tan simple. Entonces, ¿los proyectos de Big Data en general son exitosos? Sí. Si ustedes incluso lo quieren ver, acá les puse, esto me lo mandaron esta semana. Fue un testimonio de un cliente, me mandó un WhatsApp. Es un cliente que para que nos ubiquemos es una compañía de medios, tiene una red de ATMs y está ingestando en un DataLet 5500 fuentes, desde el último Excel hasta lo que se puedan imaginar está ingestando en eso, ¿ok? Y están ya elaborando los primeros 8 casos de uso. Y él, hicimos un almuerzo y todo, y después del almuerzo me manda el WhatsApp y me dice Mirá, la verdad que, ¿a mí qué me decidió firmar el contrato? Un evento, como esto, como esto, en el cual ustedes explicaron muchas de las cosas y la verdad que me sacaron todas las dudas. Pero, ¿qué es lo que me saca todas las dudas? Saber que hay muchas compañías que han pasado por lo mismo que yo estoy pasando en este minuto. Es decir, todo también, todas las compañías pasan por lo mismo. En eso no tengas temor, por eso es tan importante que ustedes intercambien experiencia, abran. Saben que así sean competidores. Una parte pueden competir, pero otra parte pueden complementarse. Esto, entre todos, estamos aprendiendo en este camino, no se crea. Y si no, pueden preguntarle, por ejemplo, el valor de la información. Por ejemplo, pregúnteselo a Facebook. Este es el arco que tiene Facebook, que estoy ahí, solo señalé lo que significa Estados Unidos. Casi 26 dólares de arco. Utilizando creo que el 40% de la información que tiene disponible, porque el otro 60, por alguna cuestión de seguridad, Governance y lo que sea, no la puede usar. Si con el 40 le da 26, 27 dólares de arco, y calculen que Netflix le da 31 dólares el arco. Imagínense, con data que a ellos les cuesta, digamos, es todo lo que nosotros ponemos. Desde las fotos, los mensajes, los comentarios, todo bárbaro. Quisiera yo tener una casilla de peaje de 26 dólares, ok, con información que se ve. Está bárbaro. La verdad que está genial. Un gran negocio. Entonces, cuando tengan dudas respecto al valor de Big Data, muéstrele a cualquiera. No solo lo que hizo el American Pharaon, sino muestre también, entre otros, lo que está haciendo Google, Amazon, cualquiera de ellos, que es realmente fantástico. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo a nivel de nuestros clientes? Nosotros lo que estamos encontrando es, aproximadamente, para poner en marcha un caso de uso, Tardamos entre 6 y 9 semanas. Eso significa entrar en producción. Si ya hicimos el producto mínimamente viable, y ya lo industrializamos. Entre 6 y 9 semanas. Es decir, es un tiempo muy corto. Sobre todo para empezar con data estructurada, es un tiempo muy corto. ¿Cuánto es la cantidad de casos de uso que ustedes necesitan para poder mostrar el repago de un proyecto? Entre uno y dos casos de uso. Eso es lo que más o menos nos está dando. Significa que, más o menos, en promedio, en 6 meses, ustedes pueden mostrar que están pagando. Estoy hablando de proyectos de Big Data medio. Estamos hablando de que, aproximadamente, el 80% de los proyectos se focalizan en Customer Engagement y un 20% en eficiencia. Y, más o menos, en la parte incremental respecto al inversión, digamos, el revenue incremental respecto a la inversión en el proyecto, está dando, aproximadamente, 10x. Es decir, nosotros lo que estamos viendo es que, claramente, los proyectos son bien rentables y, por lo menos, los números los vamos mostrando. Les voy a mostrar solo algunos números, ya, para después cerrar y dejar abiertos si quieren hacer preguntas. Este es un banco en Argentina. Inició un proyecto en dos etapas. La primera etapa fue hacer acciones en real time, en el canal digital. Es decir, ser más asertivos en el canal digital. Y, básicamente, lo que ahí pueden ver, después comenzó el proyecto Big Data. El proyecto Big Data ya tiene andando, de promedio, entre 5 y 6 casos de uso. Parte de lo que, incluso, veíamos hoy, modelos de transferencia. Crossel Upsell en el negocio de seguros. Y ellos, básicamente, los números son los que ustedes ven ahí. En el negocio este, incremento casi del 40% en los clicks a partir de un perfilado de clientes y ser mucho más asertivos en el canal digital. Es decir, para los clientes fueron mucho más asertivos. Para los no clientes también fueron captando. Y, por el otro lado, un CTR, casi un aumento del 60%. Pero lo más importante es la cantidad de campañas. Es decir, pasar de 9 a casi 90 campañas. Y, digamos, en un tiempo muy corto. Este es un proyecto que demandó poco más de dos meses, digamos, en ser implementado. Insisto, es solo canal digital. Fase 1. Después lo están llevando al call center. Y lo van a llevar hasta llegar al CRM. ¿Y qué significa? Que cada ejecutivo de cuentas va a poder decir, si se siente una persona frente a él, ¿cuál sería el próximo mejor producto? Otro caso bien interesante es Santander en Argentina. Y después están desplegándolo en otros lugares. Lo eligió España para comenzar a hacer el primer proyecto de Big Data que lo iban a expandir después en algunos otros países. Y la verdad que la experiencia ha sido tremenda. Los números son muy parecidos al anterior que decíamos, con un agregado. Ellos ya están trabajando principalmente a partir, por ejemplo, hicieron todo un análisis de los consumos de tarjetas de crédito y débito de todos sus clientes. Hicieron un cluster de esos clientes. Le agregaron la navegación, por ejemplo, a través de lo que habían captado en Google Analytics. Le agregaron algunas cosas más de lo que es, algunas escuchas que hicieron en redes sociales. Y por último, le agregaron algo de data macroeconómica, últimos productos que compraron y demás. Y hoy día ya están disponibilizando a los agentes en las sucursales cuál sería un producto interesante para ese cliente que ellos o hablaron, o llamaron en el call center, o tienen sentado allí. Ellos consideran que han mejorado, con ese solo caso de uso, casi 10% de la productividad de los ejecutivos. En Argentina estamos hablando que Santander tiene 3.500, 3.600 ejecutivos diseminados en todo el país. Mejorar 10% de la productividad es mucha plata. Por lo tanto, les diría, es un caso que da muchos resultados. Otro ámbito, por ejemplo, es las compañías de media, que están extremadamente competidas, digamos, y necesitan volver a generar dinero con las audiencias. AGEA es un caso que lo ha logrado. AGEA es, en Argentina, son poco más de 20 empresas que tenían diarios en papel, revistas, tienen, por ejemplo, sitios de publicación de propiedades, de vehículos, y tienen, a su vez, una tarjeta, que se llama Tarjeta Clarín 365, que les permite conocer a los clientes, darles fidelidad a partir de descuentos que ellos le dan con esa tarjeta. Ha sido un éxito notable. Les diría, largaron ahora un producto que se llama Conectando las marcas con las personas correctas. En este caso, fue una campaña que hicieron para Toyota, para hacer, traían el auto híbrido, y entonces tenían que elegir aproximadamente unas doscientas a trescientas personas que pudieran ir a ofrecerle hacer el, como se llama, el test drive de esos vehículos. Fue una campaña espectacular. Lograron incluso identificar en todo el país casi cincuenta mil personas. Y por el otro lado, ellos, el primer, me parece interesante que se los comente cómo, ellos arrancaron con un proyecto Big Data pensando que iban a ser un centro de excelencia. Dijeron, tenemos veinte empresas. Lo artillaron de todos lados. Lo hicieron de un tipo, viste, como gerente. El tipo hoy está liderándolo, pero los primeros seis meses la pasó realmente mal. Entonces, ¿qué hicieron? Limpiamos. Los ayudamos a limpiar todas las bases. Le dimos todo el tema de data cleansing. Le dimos governance. Y fueron a una compañía, a una petrolera, las que distribuyen combustible, y le dijeron, mirá, te hacemos gratis una campaña porque queremos probar la base. Es decir, era, ¿cuánta gente los días domingo le podíamos llevar a determinadas estaciones de servicio de esa campaña? La campaña fue un exitazo. A partir de ahí, los tipos encontraron que esas bases servían, que se podían incluso aumentar con la data, y los tipos empezaron a generar plata auténtica con anunciantes. Ya voy cerrando. Este es lo que estamos haciendo, por ejemplo, con T-Mobile. Múltiples casos de uso, ¿ok? Donde ustedes, por ejemplo, pueden ver que este es un cliente que ya tiene no menos de seis años dando vueltas. Por ejemplo, cuando un cliente cambia de área de cobertura, y logra, digamos, y esa área de cobertura tiene un menor servicio, genera una alerta, se los puede llamar, se le da, digamos, un aviso. Este es un cliente ya maduro. Estamos hablando de clientes, insisto, seis años largos, haciendo multiplicidad de casos de uso, ¿ok? Por último, con esto cierro. ¿Qué es importante para nosotros, o qué es lo que consideramos nosotros importante para que ustedes tengan en cuenta para desarrollar su proyecto de data? Primero, logren quick wins. Focalícense. No piensen en que van a cambiar el mundo en los primeros tres meses. Eso no existe. Busquen quick wins y después, roadmap. Segundo, hagan productos mínimamente viables y después se industrializan. Tercero, si tienen que fallar, que va a ocurrir, fallan rápido. Pero no se preocupen. El fallo forma parte de lo que nos pasa en Big Data. No es un problema realmente. Integridad de datos, eso es importante. Es decir, por el otro lado, todo el tema de Gohan, DataClean. Es decir, si ustedes venden basura, va a seguir saliendo basura. Si la campaña no va a mejorar, no. Eso, quédense tranquilos. Entonces, digo, preocupense en los proyectos de comenzar por la base, que es tener muy buenas soluciones. Es decir, esas son cosas que no deben olvidarse nunca. El Gohan, la limpieza de datos y demás. Y por último, el aprendizaje continuo y armar un team. Es decir, algo que parece que uno lo da por supuesto, armar el team, es un tema que nos puede llevar un buen rato. Yo les sugiero que piensen. Y sí, para cerrar, piensen claramente que Big Data no es acerca de los datos. ¿El valor real dónde está? En la analítica que ustedes le pongan a eso. Y en el descubrimiento permanente que van a ser de casos de uso. Bien, yo creo que con esto termino. Espero que les, por lo menos que les haya servido. Estoy a disposición por cualquier pregunta que quieran hacer. Mientras tomo agua. No creo que haya sido claro, pero es porque no quieren preguntar. ¿Una pregunta para acá? ¿Se remata? ¿Qué es el que la mataba? Ahí tenemos. Sí, perdón. Hola, mi nombre es Arnold. Mi pregunta es acerca de si es posible que un DataLegre Big Data replace totalmente el Warp. Si la respuesta es sí, ¿cómo lidias con la accesibilidad de varias áreas de negocio que no saben nada de Big Data? Y si la respuesta es no, ¿cómo lidias con la duplicidad de la Data porque lo vas a tener en ambos sistemas? Me puso en el aprieto, ¿viste? Me dijo, si decís sí, es esto. Si decís no, estoy en el otro. Claro, claro. A ver, primera pregunta diría no. Por lo menos en el plazo que nosotros estamos viendo, tres, cinco años vista, no estamos viendo que un warehouse sea relazado por un DataLegre. Eso no lo estamos viendo. Nosotros no lo proponemos incluso en nuestra arquitectura ni nada por el estilo. Lo que estamos, sí, con respecto a lo que tú comentas, en líneas generales, todos los proyectos Big Data están naciendo de áreas como inteligencia comercial, inteligencia de negocios, áreas muy comerciales. Desarmamos un DataLegre allí que sea pequeño, donde incluso tomamos parte de la data del warehouse, es decir, la traemos pero no la eliminamos, la traemos allí y empezamos eventualmente a mezclarla con otra data. sino traemos desde allí y lo que hacemos son los laboratorios de innovación en el DataLegre. Y después los industrializamos. Pero no lo eliminamos de ninguna manera. Hacemos que la gente de negocios no trabaje contra el warehouse, sino contra el DataLegre. Bueno, le damos un aplauso a Mark. Gracias. Gracias. Gracias.